El vicepresidente Jorge Glass se refirió a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en el enlace ciudadano transmitido desde Atacames, provincia de Esmeraldas. Aseguró que el nuevo hospital de Líez en Manta será mejor que el anterior que se derrumbó tras el sismo. Una inversión que supera los 60 millones de dólares va a generar 350 empleos directos y 1.200 indirectos y el 98% de la mano de obra será nacional. El antiguo hospital tenía 120 camas, el nuevo hospital tendrá 200 camas. Tenía 30 especialidades, el nuevo hospital tendrá 31 especialidades. Antes el hospital que se cayó, que se vino abajo, tenía 64 médicos especialistas. Ahora el nuevo hospital tendrá 102 médicos especialistas. El antiguo hospital tenía 469 empleados, personales, funcionarios. El nuevo hospital tendrá 658 funcionarios. Cuando dijimos que íbamos a reconstruir y dejar mejor las cosas, no era ni figurativo, ni era demagógico. Lo estamos demostrando. Dejaremos nuestra querida Manaví, nuestra querida Esmeralda, mejor que antes, compañero. ¡Gracias!